Nadie me ha hecho esta pregunta, pero yo creo que tú te lo preguntas, muy muy en el fondo te lo preguntas. Sí, te miro a ti nuevo. ¿Por qué March is Pandy? Bueno, para los que son antiguos en el canal, no creo que haya nadie, sabrán que esta cuenta tenía el nombre de mi mamá. Y para hacerle un homenaje, bueno yo creo que los que han visto Betty la fue a entender. March, con esto pueden ir deduciendo como se llama mi mamá. Bueno, sí, pero es March, pero ¿por qué Marchis? Bueno, esto también es una abreviación de mi apellido, que si no se los voy a decir, van a tener que adivinarlo, no creo que adivinen. Y bueno, luego está Pandy, que este representa a mi personaje favorito en Piggy. Bueno, y entonces si Marchis no es tu nombre real, ¿te puedo llamar así o no? Pues si quieres sí, llámame así, o llámame como el nombre de mi primera cuenta, de mi segunda cuenta, de mi tercer cuenta. O si quieres llámame la panda que tiene como 20 nombres. Pues, sí, ya. Y para los que se pregunten, oh, entonces eres un panda. Sí, soy un panda. Aunque soy un pandita muy raro, porque a este panda le gustan los aguacates. Sí, ustedes son como mis aguacates. No, no es que me los vaya a comer, tranquilo, tranquilo, no te voy a comer, ¿ok? Solo que es como, no sé, un apodo que les tengo. Aguacates y mis paltas, mis paltas y aguacates. Y eso creo que es todo. Bueno, y esta fue mi pequeña reseña de por qué me llamo así. Dime en la caja de comentarios. No sé, dime cualquier cosa. No olvides suscribirte, es gratis. Si quieres dale like al video si te gustó. Y bueno, yo soy Marchis Pandi. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Si sigues aquí al final del video, te quiero decirte que me puedes llamar Lucía. O me puedes llamar Erika. No sé, como quieras. No sé, como quieras.